Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Y hoy continuamos con la serie de en la certeza está el éxito y este es el episodio número 2 de esa serie. Y en esta última serie estábamos hablando de el conocimiento. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Voy a la pizarra un momentito para continuar donde dejamos en el último episodio. En el último episodio estábamos hablando de que en esta serie de en la certeza está el éxito pues lo primero que hay que mirar es que para uno tener éxito uno necesita tener control. Control se define como la habilidad de empezar, cambiar y poder parar algo. Cuando usted lo puede empezar cambiar o parar, si usted puede empezar cambiar o parar su metabolismo usted va a tener éxito. Si usted no puede empezar cambiar o parar su metabolismo o cualquier cosa dañina que haya con su metabolismo pues usted no va a tener éxito y eso se adquiera a través del conocimiento. Pero entonces quiero entrar ahora y explicarles un poco más sobre este tema del conocimiento. Vamos a hablar un momentito del conocimiento porque resulta que el conocimiento tiene categorías de conocimiento. La forma más fácil que yo he visto de explicarles es la siguiente. El conocimiento es mucho más que datos. Por ejemplo una persona pudiera estudiar una profesión y pasarla con muy buenas notas y luego fracasar en esa profesión porque adquirió los datos, pasó los exámenes de memoria pero no los adquirió como conocimiento y como no los adquirió como conocimiento sino que era un embotellamiento de datos pues pasó su examen con 100 y terminó con buenísimas notas pero la realidad es que cuando va a la práctica no puede obtener los resultados de quizá otra persona que no tiene tantos estudios pero tiene más habilidad de observar. Hay mucha gente que estudia algo y no termina trabajando en lo que estudiaron y en parte es por eso porque el conocimiento es tan bueno como la aplicación que tenga ese conocimiento. Ahora, dentro del tema del conocimiento yo miro el conocimiento y cuando hablamos del libro Poder Metabolismo por ejemplo, este libro en realidad lo que hace es que imparte conocimientos. Hay personas que se me acercan a través de los años y me dicen, mire, ¿qué yo tengo que hacer para bajar de peso? Y digo, pues lo que tiene que hacer es leer el libro. Ah no, yo más o menos lo miré por encima. Y dije, pues ya fracasaste. Si lo miraste por encima y brincaste capítulos ya fracasaste. Así que no tenemos más nada que hablar porque lo más que yo puedo hacer por ti es darte el conocimiento de qué es lo que funciona. Si tú no lo puedes adquirir o no estás dispuesto a adquirirlo, pues milagrosamente no vas a lograr un éxito porque si el conocimiento es lo que te da el control y el control es lo que te da el éxito, si no tienes el conocimiento que está aquí, pues no hay forma de ayudarte. Entonces, el conocimiento yo lo veo como una pirámide. En el mismo libro El Poder Metabolismo hay un capítulo que se llama datos vitales, datos relevantes y es por lo siguiente, fíjese. Yo veo el conocimiento, el conocimiento tiene como compartimientos, como categorías. Son categorías de conocimiento. Cada cuadrito de esto pudiéramos decir que es un conocimiento. O sea hay mucho que saber sobre este tema de la salud, del metabolismo, hay mucho, mucho para aprender. Imagínese usted ahora que tiene esta pirámide aquí ahora con todos estos conocimientos y esos cuadritos, cada cuadrito de esos representa un conocimiento. Quiere eso decir que a lo mejor por aquí hay un tipo de conocimiento que le habla que se yo de la vitamina C. Ok, es importante saber sobre la vitamina C. Aquí hay otro que le habla sobre la proteína. Perfecto, es bueno tener esa información, ¿no? Ahora, dentro de ese cúmulo de conocimiento que es como si fuera un mar de conocimiento está lo que se llama un dato vital. Están los datos vitales, vitales. Vitales son datos que si usted no los tiene y no los aplica usted va a fracasar asegurado. Ahora, también hay datos que son datos relevantes. Relevantes es que tienen que ver con el tema, pero usted, si usted falla en aplicar uno de los datos vitales usted va a fracasar porque son vitales, vitales al éxito de ese tema. Si usted falla en uno o varios de los relevantes puede que tenga éxito y puede que no tenga éxito, pero lo que es seguro es que si usted deja afuera uno de los datos vitales usted va a fracasar. Por ejemplo, en el tema de matrimonio, por ejemplo, pues si yo mirara la pirámide de conocimiento de un matrimonio, de lo que es un matrimonio feliz, pues yo pondría aquí arriba como dato vital, aquí está el dato vital. Este dato es el dato vital, el más importante que todos los otros. Por ejemplo, ¿qué sería vital en una pareja? Pues sería vital que haya fidelidad, que no haya infidelidad. O sea que una pareja donde hay fidelidad, donde el acuerdo está firme, donde hay ética y fidelidad, pues esa pareja todo lo otro lo pudiera poder resolver porque viene la fila de A, viene el cariño y el resto de los otros problemas se resuelven. Es importante que él sea un buen proveedor, es importante que ella sea una buena ama de casa, es importante que él sea un buen padre, todo eso es importante que hay dentro de los datos relevantes, pero el que es vital es que tiene que haber fidelidad. Si fuéramos a hablar del tema de la salud en general, pues el dato vital sería que un cuerpo tiene que respirar. Si el cuerpo no respira, no hay oxígeno, se muere. Usted pudiera decir, bueno, es muy saludable bañarse, es muy saludable lavarse los dientes, es muy saludable poder ir al baño con regularidad. Todo eso son datos relevantes, pero si usted no respira, que es el dato vital o el resto no va a funcionar. Quiere eso decir que en cualquier tema que usted aborde siempre va a haber un dato que es vital y lo que es importante es que ese dato vital hay que tenerlo como parte del conocimiento para que haya certeza para que entonces se pueda obtener los resultados, ¿no? Entonces, este libro, El Poder del Metabolismo, lo que hizo fue reunir datos vitales. En el libro también se mencionan algunos datos relevantes. Por eso es que los capítulos del libro están marcados, ¿esto es un dato vital? Esto es un dato relevante. Lo que es seguro es que si usted quiere tener éxito con el tema del metabolismo, usted necesita, por lo menos los datos vitales los tiene que tener. ¿Cuáles serían datos vitales? Pues son datos vitales como si no toma agua, despreocúpese que usted no va a adelgazar. No importa lo que usted haga. Si lo trata de hacer con jugo o con refresco carbonatado, no lo va a lograr. Si usted tiene mucha cándida y no maneja el hongo cándida, tampoco lo va a lograr. Si usted come exceso de carbohidratos refinados, no importa lo que usted haga, no lo va a lograr. Si tiene mucho estrés, tampoco. Y así, si tiene problemas con la tiroides, tampoco. Si no conoce su tipo de sistema nervioso, tampoco lo va a lograr porque todos esos son datos vitales. Así que a la hora de tener conocimiento lo importante es que uno sepa cuáles son los datos vitales y que conozca la categoría de ese conocimiento. Y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa. Gracias. 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 Gracias.